Que renuncia a lo que siento por tus besos Que te aparte del camino de mis sueños Que te borre del presente, que te esconda de mi mente Que te aleje porque no eres para mí Que me vas a lastimar tarde o temprano Que el dinero es quien te tiene aquí a mi lado Que ahora me haga indiferente, que te olvide simplemente Porque dicen que me vas a hacer sufrir Lo que no saben es que eres tan diferente Que eres todo lo que a Dios le había pedido Que juramos estar juntos para siempre Que te amo pero no lo han entendido Y es que no saben que te has vuelto mi locura Que al besarte es cuando más me siento vivo Que en tus manos las heridas se me curan Que vivir sin ti ya no me haría sentido Que aunque digan que tú no eres para mí Yo me quedo aquí contigo Que me romperás en dos el corazón Y quererte enseñar una maldición Que ahora me haga indiferente, que te olvide simplemente Porque dicen que me vas a hacer sufrir Lo que no saben es que eres tan diferente Que eres todo lo que a Dios le había pedido Que juramos estar juntos para siempre Que te amo pero no lo han entendido Y es que no saben que te has vuelto mi locura Que al besarte es cuando más me siento vivo Que en tus manos las heridas se me curan Que vivir sin ti ya no me haría sentido Que aunque digan que tú no eres para mí Yo me quedo aquí contigo 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 Te llamé y obvio no contestaste Sigues solida y la culpa es mía Pero es importante que sepas que sin ti nada tiene sentido Y que de hacerte daño estoy arrepentido Te llamé, pero tú solo me ignoras Por lo que te he hecho, estás en tu derecho de actuar de esa forma Yo sé que para odiarme te he dado motivos Pero te he dado más para seguir conmigo Te llamé, te vi en línea y no me aguanté Quise decirte que en verdad te extraño Y que me duele tanto que tú ya no estés Será que la señal te está fallando siempre Quiero pensar que no has dejado de quererme Te llamé, pero aún sigues sin contestar Te ha dejado a un lado ese orgullo tuyo Que como te beso, él no te va a besar Por más que yo te llamo no tengo salida Pues tú siempre me ignoras al final del día Y mi perdón se queda en una llamada perdida Te llamé, te vi en línea y no me aguanté Te llamé, te vi en línea y no me aguanté Quise decirte, quise decirte Quise decirte que en verdad te extraño Quise decirte, quise decirte Pero aún sigues sin contestar Ya deja a un lado ese orgullo tuyo Que como te beso, él no te va a besar Por más que yo te llamo no tengo salida Pues tú siempre me ignoras al final del día Y mi perdón se queda en una llamada perdida Y mi perdón se queda en una llamada perdida Desde morro me enseñaron a ser bien cabrón Poco a poco fue creciendo este chavalón Mi madre con su respeto ella me educó Los consejos de mi padre siempre llevo yo Él fue quien me ha enseñado a ser verdadero Y dijo pórtate mal con quien son culero Y desde ese momento mi vida cambió Y ahora véanme bien loco y bien tumbado Pacas verdes es en lo que yo siempre pienso Pues pa' obtenerla solo existe el esfuerzo Muchos golpes de la vida me han tocado A partir de ahí ya no volví a ser yo Y así seguirá sonando su compita Justin Morales Y puro rancho humilde Mi hermano que en paz descanse siempre fue un chingón Yo lo llevo en la mente y en el corazón Carnal Brandon tatuado hasta el cuello Gracias por todo carnal es un abrazo Puro Morales en la sangre llevo yo Orgulloso de estar en la familia que estoy Pa' mi clica un saludo siempre me verán Diferente madre pero aquí yo soy carnal Los reales yo los cuento con los dedos de mis manos Algunos son solo amigos y otros como hermanos Donde están los que decían que nada lograría Pues empieza desde cero para adelante todos los días Donde están los que decían que nada lograría Pues empieza desde cero para adelante todos los días Donde están los que decían que nada lograría Pues empieza desde cero para adelante todos los días Donde están los que decían que nada lograría Pues empieza desde cero para adelante todos los días Donde están los que decían que nada lograría Al fin llegamos a la cima del cielo por amarnos Al mundo desafiamos, seguimos unidos y enamorados Yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría Pero hoy aquí estamos amándonos Tú y yo, y sigues siendo tú, mi amor eterno Y yo, te amo cada día más Tú y yo, y sigues siendo tú, mi amor eterno Y yo, el dueño de tu corazón Solo por mirarte, se estremecen los hilos de mi alma Solo por amarte, daría mi vida en un instante Yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría Pero hoy aquí estamos amándonos Tú y yo, y sigues siendo tú, mi amor eterno Y yo, y sigues siendo tú, mi amor eterno Y yo, el dueño de tu corazón Tú y yo, y sigues siendo tú, mi amor eterno Y yo, y sigues siendo tú, mi amor eterno Y yo, el dueño de tu corazón Al fin llegamos En la cima del cielo Por amarnos Y sigues siendo tú, mi amor eterno Y sigues siendo tú, mi amor eterno Let a bear with you Is there anybody in there? All I'm breathing in is witness I don't feel my body in there Is there anybody in there? Is there anybody in there? I wanna get up cause I've been there I don't feel nobody in there Is there anybody in there? Is there anybody in there? Wanna get up cause I've been there I don't feel nobody in there Is there anybody in there? I've been missing you, baby Wanna see you on it Clearly can we meet at the same time, same place Later, I've been missing you, baby Wanna see you on it Clearly can we meet at the same time, same place Maybe it ain't complicated Like I'm picturing it in my mind Cause this ship's still going strong My priorities have shifted Since you're showing me your view of life Please correct me if I'm wrong I've been wondering if it's all just in my mind Blame it on the wine I shared with you the other night Lately, I've been missing you, baby Wanna see you on it Clearly can we... You can check my phone and emails too I'm so tired of it, tired of it I can guarantee that I only kiss, only kiss you, baby Tired of it, tired of it I can guarantee that I only kiss, only kiss you You can't be obsessed with me But please turn down that jealousy You know it's just you and me So please turn down that jealousy Ain't no secret that I keep From you so you ain't gotta be Pointing fingers right in me So please turn down that jealousy Even when I'm hugging my old body You making a comment about his body Acting like you're in a competition